Hoy vamos a hablar de los vestidos de baño. Si te encantan y te fascinan los vestidos de baño enterizos o de una sola pieza, súper bienvenidos porque este tipo de vestidos de baño le favorece prácticamente a cualquier tipo de cuerpo. Pero pregúntate, cuando lo vayas a adquirir, si yo quiero usar este vestido de baño enterizo como blusa, ¿me funcionaría? ¿Me funcionaría con un short, con una falda o con cualquier prenda inferior? Si la respuesta es sí, seguro es una compra inteligente. Si te encantan y te fascinan los vestidos de baño de dos piezas o de tres piezas, te voy a dar un súper tip. Ojalá que puedas adquirir uno en color negro, otro en blanco y otro en cualquier color, pero ojalá que tenga algo de estampados. ¿Para qué? Para que así podamos empezar a jugar con los otros vestidos unicolor. Ejemplo, yo puedo tener un brasier en flores y la tanga negra. O quiero tener el brasier también en flores con la tanga blanca o viceversa. Y así voy a poder optimizar mucho más mis vestidos de baño. Acá te voy a dar un súper tip si eres de piel blanca y quieres lucir un poco más bronceada. Y es que el color blanco te va a dar la ilusión óptica de estar un poco más bronceada, porque vas a generar un bajo contraste y por eso te vas a ver un poco más bronceada. Así que dale la bienvenida también al vestido de baño totalmente blanco. Yuli, ¿cuál es el vestido de baño que debo usar según mi tipo de cuerpo? Muy sencillo. Simplemente si quieres generar un poco de volumen en la parte de las caderas, puedes optar por la tanga que tenga amarre en la parte de las caderas para que te genere algo de volumen o incluso puedes usar tangas que tengan algo de boleros. Y si quieres generar volumen en la parte de los senos, bienvenidos todos los boleros en la parte de los senos que también nos van a generar volumen. Soy Yuli Giraldo, capacitadora internacional de Constructores de Imagen. Chao.